Todo preparado, iniciemos el primer número por parte de Sonidos y Veid Vamos a empezar a bailar lo nuevo, lo calientito, lo fresquecito De la supremacía sonidera, escúchalo con Sonidos y Veid Después, en un pinche disco pirata, se llama Tú sabes, tú sabes que te amo Tema dedicado para los enamorados de esta noche Esta noche para mi chamaco el montana que ya os acompaña Todos los niños malos Y el Montezuma Con ese número no quiero ver a nadie parado, ni mucho menos aplatanado Porque esta noche se vino a bailar Esta noche para el güero Iniciamos la aprobación, si veis, para ti Viene el sabor Solo pienso en ti Esa noche para el grillo Vamos a empezar a bailar Oye, oye Y te voy a demostrar Y te voy a demostrar Dice virgencita de Guadalupe Tú que estás en las alturas Cuida mis carnales De todas mis locuras Que lo debo Todos los niños malos Esa noche lo dice el montezuma Dice virgencita de Guadalupe Para el rey de reyes Ese perro Dice virgencita de Guadalupe Dice virgencita de Guadalupe Dice virgencita de Guadalupe Para mis carnales en la roca Hoy parece chila El padrino El grupo que nació con calidad Venga para el abuelo Ese lunes Mi carnal ha salizado Venga para el viejo Que Diosito me lo suele Dice virgencita de Guadalupe Lo dice ese montezuma esta noche Guay, guay, guay Dice no soy Panchita mi escuadrón Soy niño malo Mi barrio más chingón Hoy parece grillo Ese perro y el machi El niño y el montezuma Desde que te conocí Venga para el duende y el sapo Venga para el duende Ese campo Vivo enamorado Ese pelonzote Ese pelonzote Venga para el montano Vente Ese esván y el diablo Ese campo Todos los que faltaron hoy Todos los niños malos Quinta avenida Son sepan Dice no soy famoso Soy famosido Soy el chino El más famosido Parece memo Ese pelón Parece Guardado Ese cholito Ese pitufo Hoy para el blanco Ese tierno Venga para el tímido Y todos los que faltaron hoy Vámonos Oye oye Baby Tú sabes que te amo Vivo enamorado Ah pero que sos Vivo enamorado Vivo enamorado Dice ante Dios Vivo enamorado Cemento, tofu marmota, pero si cemento, niños malos, yo represento, noticia del Montezuma, para mi canal del Jordan, y ese loco, el original, para el montano esta noche, hoy para el perro, ese machis, el reconocido, hoy para el puchis, ese spice, todos los niños malos. Venga para el blanco, todos mis canales allá en las rocas, hoy para el papa, ese padrino, venga para el abuelo, ese lunes, y ese chila, para mi canal hasta del estado, y ese piojo, que la virgencita me los cuide, lo dice ese Montezuma hoy, esta noche con Sibay, vámonos. Y sonido sangre seca, desde que te conocí, ve y que, tú sabes que te amo, hoy para la chica sonidera, vivo ilusionado, toda la fuerza creativa, sonido cáncer, rey misterio y ari, Por sus candela, albatros, centenario mágico, dice, de otros barrios salen, aunque ladren, niños malos, siempre serán sus padres, lo dice el Montezuma, para el rey de reyes, ese perro, ese machis, Para el montana, ese llorra, y ese loco, venga para el puchis, ese blanco, y ese duende, venga para el campos, todos mis canales allá en las rocas, hoy para el papa, ese abuelo, venga para el padrino, venga para el chila, Para mi canalas al estado, ese piojo, lo dice el Montezuma hoy, oye, oye, desde el cielo venimos, al pandión iremos, pero antes, a los reyes locos, raza loca, Dieciséis, escuadrones, panchitos, bochicanos, tumbaremos, y la gran familia, siempre rifaremos, todos los niños malos, niños, 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 niños malos, muy malos, Para mi canalas al estado, México, es Serrana, Ok, claro que sí, es ahí nada más, hoy queremos saludar al papa, si ya nos acompaña, por supuesto, toda la bandota, niños malos, esta noche, pues ya estamos totalmente listos hoy con el desmadre, Lonely, I'm still lonely,